Ave María Purísima sin pecado original concebida. Capítulo 4. Ejercicios de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Noviembre. Meditación para el segundo viernes de noviembre. Y adelantándose un poco se postró rostro en tierra mientras oraba diciendo, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga tal como quiero, sino como quieres tú. Mateo capítulo 26 versículo 39. Jesucristo había deseado ardientemente dar su sangre por la salvación de los hombres, y dio muestra de su deseo un centenar de veces. Tengo que ser bautizado con un bautismo, y qué ansias tengo hasta que se lleve a cabo. Lucas capítulo 12 versículo 50. No es la muerte lo que le aterroriza, y vuelve tan amargo el cáliz, sino la ingratitud de los hombres que no quieren beneficiarse de su muerte. He deseado, Padre eterno, y deseo más que nunca liberar a estos esclavos, pero nunca he deseado que los hombres fueran desagradecidos. Las ofensas que voy a recibir por parte de mis enemigos no me asustan, pero me afligen. El desprecio que preveo de mis propios hijos. Me duele la ceguera de mis enemigos, pero la tremenda ingratitud de los míos me atraviesa el corazón. Cristo deseaba apasionadamente que llegase el momento de la institución del santísimo sacramento del altar, pero provocaban en él una inmensa tristeza, el abuso y el desprecio, con el que bastantes personas iban a tratar este sacramento. Por ese motivo, gritó, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Mateo capítulo 26, versículo 39 Verdaderamente ese cáliz debió ser amargo, pero sabemos que depende de nosotros evitárselo. ¿Cómo somos nosotros los que con nuestro desprecio y nuestros pecados le hemos causado esa amargura? También somos los que le hacemos beber esa copa. ¿Depende de mí entonces endulzar con mi adoración ese cáliz? ¿Y habrá que decir que no he querido hacerlo? Meditación del tercer viernes de noviembre Jesús volviéndose a ellas les dijo Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas capítulo 23, versículo 28 ¿Alguien ha conocido un amor como el que Jesucristo muestra en esta ocasión? Su cuerpo santo ha sido desgarrado por los latigazos, ha perdido gran cantidad de sangre, se ha convertido en objeto de burla para todo el pueblo, y en este estado no se preocupa por sus propios sufrimientos, solo lamenta las que prevé que vamos a traer sobre nosotros por nuestra falta de gratitud. Si hay algún sentimiento en nuestros corazones que puede conmoverlo si esto no lo hace, Jesucristo, olvidado, despreciado y burlado en el santísimo sacramento, siente más los males que traeremos sobre nosotros, llorad por estos actos de desprecio que el propio desprecio. Llorad, hijos míos, nos dice, llorad por el abandono de vuestro Redentor, vuestro Padre, llorad por la ingratitud que habéis llevado al extremo, llorad por esas faltas de respeto que habéis cometido en mi presencia, llorad por tantas comuniones sacrílegas, llorad por vuestra pérdida cuando no queréis conocerme, o cuando conociéndome no queréis amarme. ¿Qué me hará derramar lágrimas, Salvador mío, si puedo pensar en esta ingratitud sin llorar? Meditación para el cuarto viernes de noviembre La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón, Mateo capítulo 12 versículo 42 Hay muchos cristianos de África, de India, de China y Japón que recorren muchos kilómetros varias veces al año para tener el consuelo de adorar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento y de escuchar la Santa Misa dan por buenas las fatigas del viaje cuando experimentan el gozo de asistir a misa y de pasar media hora con Jesucristo en el Santísimo Sacramento ¿Cuánta gente se alzará contra nosotros y nos condenará el día del juicio? Tenemos a Cristo muy cerca de nosotros, muchos en su propia casa y no valoramos ese privilegio Algunos lo aprovechan tan poco que visitan a Jesucristo con desgana Muchos lo hacen en contra de su voluntad y sin devoción ¿No se levantará la reina del sur en el juicio contra esta generación? ¿Y no le condenarán? Porque ella vino desde los confines del planeta para oír la sabiduría de Salomón El que está en nuestros altares es más grande que Salomón Jesús, manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo